Ayer se constituyó en Puerto Mono un Consejo Regional de la Mujer en concordancia con el Día Internacional, celebrado el 8 de marzo, ocasión en que el gobierno promulgó la creación oficial de un Ministerio de la Mujer. Cien dirigentes y mujeres destacadas en diversos ámbitos se reunieron en el Salón Azul para crear dicho consejo destinado a las asesorías y control de las entes estatales, segundo destacó el Intendente Regional Nofalabud. Que es un órgano de carácter asesor, contralor, fiscalizador del conjunto de las políticas públicas que estamos implementando aquí en el gobierno regional y que debiera poder permitirnos focalizar de mejor manera los esfuerzos y avanzar más rápido, ¿no es verdad? En esto que nos parece que es una tarea urgente en el ámbito de los derechos laborales, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, en el ámbito de los derechos reproductivos también tenemos una discusión muy importante que abrir a las distintas organizaciones femeninas de la región. Mónica Hernández, una de las integrantes de esta Mesa Regional de Mujeres, estimó que la reorganización de esta instancia que existía anteriormente es un avance y se repite el diagnóstico compartido por todos. Yo creo que no basta que compartamos el diagnóstico, ahora necesitamos acciones concretas que vayan revirtiendo esta situación. Recordar que en términos políticos Chile tiene la misma representación de países orientales, que ustedes conocen cuál es la situación de las mujeres en los países orientales. También creemos que hay temas que deben ser abordados desde esta Mesa, como tiene que ser la participación política de las mujeres, la inserción laboral, y sobre todo nos interesan los temas contingentes como la ley de aborto, en este caso como lo ha llamado Chile terapéutico, y sobre todo la ley de cuotas. El tener un ministerio, el tener una institucionalidad de rango ministerial dentro de la orgánica del país, evidentemente permite instalarse y plantarse de igual a igual frente a otros ministerios. Piensa tú que el ministerio está en trascendentales como el de Economía o Hacienda, necesitan y requieren de una intervención fuerte en materia de equidad de género para que efectivamente los recursos fiscales sean aplicados y rindan frutos efectivamente de la manera en que uno espera que lo haga y que lleguen a cada una de las personas que tiene que hacerlo. Cabe mencionar que durante la ceremonia realizada se dio un reconocimiento a la exgobernadora María Cristina Maestu Galardón, entregado por su hijo, actual intendente de Los Lagos, quien, a la sazón, se mostró sorprendido porque aparentemente no sabía previamente acerca de este reconocimiento.